Hola gente, pues esta es la segunda parte del video y aquí ya ven que ya puse la hoja humedecí abajo, sembré este cactus que ya estaba medio salido lo sembré, ya puse la hoja, miren han de ser unos 5 centímetros de hoja, más o menos aquí ya está el piso, si se fijan es un buen bonche de hoja es como tanto así entonces la hoja poco a poco va a ir degradándose y se va a ir mezclando con la tierra, la va a ir hidratando el abono ahorita no se le pone, el abono es después ya cuando agarre bien la hoja, ya se le pone el abono aquí me voy a estar aventando un experimento si se fijan, de un lado puse la hoja y del otro lado todavía está agreste no es porque sea hojete, es porque quiero checar si reparando esta parte del piso se repara automáticamente la otra o si también le tengo que dar su mantenimiento entonces me quiero aventar ese experimento, así mato dos pájaros de un tiro y pues vamos a ver que tal sale, ahorita toda esta hojita tiene que hacer su trabajo en unos cuantos meses o hasta un año, pero pues el chiste era empezar a hacer algo que se rehidrate, que otra vez vuelva a ser fértil y pues vamos a ver que pasa esto lo voy a tener que estar sembrando digo sembrando, lo voy a tener que estar mojando diario diario, diario, estarle echando sus cubetadas de agua claro por la mañana o por la noche, no al mediodía y pues vamos a ver que sale muchas gracias por escucharme ahí nos vemos